FOTOMULTAS La finalización del contrato entre IEF y la Dirección de Tránsito se da tras una incansable batalla liderada desde el año 2016, con resoluciones que duraron poner en cintura a la operación del contrato que por más de siete años afectó el bolsillo de los ciudadanos. Esta noticia la recibimos con mucha felicidad y le agradecemos al alcalde de verdad que se ha puesto la camiseta por Florida Blanca y sobre todo el caso antiguo que es uno de los que más ha sufrido con este gran flagelo. Bendito sea Dios y que esto sea para seguir adelante cada vez mejor. Antes de llegar el alcalde acá a Florida Blanca, esto era una cacería de brujas, realmente lo que había, una perseguideria a diario. Pero le invitamos a toda la comunidad, a todos los visitantes de que vengan aquí a Florida Blanca nuevamente a degustar sus deliciosas obleas, que ya se acabó totalmente la FOTOMULTAS. Darles a ustedes nuevamente la bienvenida, que esto es un pueblo, Florida Blanca es de paz, un remanso y alegría, para que toda la comunidad venga nuevamente, cero FOTOMULTAS, adiós FOTOMULTAS de Florida Blanca. Debe notar que la empresa privada pedía ser indemnizada con 96 mil millones de pesos, de los cuales solo se les reconocerá 12 mil millones, que serán pagos de la misma cartera por cobrar de las FOTOMULTAS ya impuestas. Con la terminación de esta concesión sale de funcionamiento el cargo de las FOTOMULTAS, se garantiza que no se instalen más cámaras y se acaban para siempre los abusos.